Pacatricio, yo digo de broma que eres nuestra presidenta, eres ahora mismo la presidenta de algo muy importante que también está de alguna manera revolucionando España, que es los pensionistas, las pensionistas, los jubilados. Te han elegido para representar una voz muy importante en nuestro país. ¿Qué significa eso? Pues yo soy presidenta de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas de España, que es una organización con millón y medio de socios, repartidos por todo el mundo con 42 años de historia. Nacemos exactamente con el gobierno de los socialistas, con Felipe, incluso un poco antes. Y bueno, pues vamos creciendo, vamos creciendo y entonces no estaban estas líderes, era jovencita, era guapa, con buen cuerpo, etc. Y de repente... Y eras igual de peleona. Sí, sí. Preguntas a mi madre y a mi padre si viviesen. Sí, sí. Muy peleona, muy peleona. ¿Pero entonces ya era una organización relacionada con el tema jubilados? Toda la vida ha sido de mayores. La crean los mayores para los mayores, para conseguir que los mayores tengan lo que hoy estamos reivindicando, pensiones dignas, seguimos reivindicando empoderamiento del mayor, seguimos reivindicando que el mayor sea un ciudadano de pleno derecho, que es lo que somos, que no se nos trate como esos mayores que consumen exclusivamente sanidad y pensiones. No, no. Los mayores aportamos mucho al país y bueno, lo hemos demostrado durante la crisis. Ese es mi bagaje más importante, lo social. Estoy en mayores, pero estoy en otras cosas porque me interesa todo. No hay cosa que más me moleste que me diga alguien, esto no es de tu tiempo. ¿Dónde estoy yo ahora? Tú eres eterna. No, lo que no estoy es en el pasado. Estoy en el presente con un bagaje. Y sobre todo que no pides permiso. Y de hecho, PAC, Atricio y Neutral va a ser sin permiso. Esa es la sección que vas a hacer, que me gustaría que le explicáramos un poco a la gente qué va a hacer esta maravillosa mujer con nosotros. Sin permiso para hablar de todo tipo de cosas vinculadas a la actualidad, y puede ser la actualidad de hace tantos años, pero también ahora de la situación de los y las jubiladas, vas a ir comentando la actualidad para nosotros y otros temas que no están tan de actualidad, pero que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, el feminismo. ¿Cómo ve PAC, Atricio? Con el bagaje, como tú bien decías, la evolución del movimiento feminista. Será uno de los temas que tratemos contigo. Sí, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Porque además, como el mundo es de las mujeres, es importantísimo. Vamos a lograr cambiar este mundo y hacer un mundo igualitario. Tan útiles, tan apropiados, tan peleones como lo somos nosotros. Lo que pasa es que han consentido demasiado tiempo tenernos en un segundo término. Hemos dado un paso adelante y somos imparables. Exactamente igual que lo son los jubilados en las calles. La gente se ha quedado asombrada de que, oh, estos mayores, que no eran tan importantes, de repente ocupan las calles del país todos los lunes. Con frío, con calor, con lluvia, con nieve, con lo que nos echen. Todo lo que hay. Bueno, uno de los temas era, decíamos, las pensiones, el feminismo, la homeopatía, la inmigración. Vamos a tocar muchos temas. La inmigración es una vergüenza para nuestro país. Yo estoy tremendamente avergonzada de pertencer a un país donde está convirtiendo el mar Mediterráneo en el mar muerto. Me parece terrible que el mar muerto haya cambiado despacio. Y nosotros seguimos mirando a otro lado. Digo nosotros porque somos tan corresponsables como los políticos italianos, los griegos, etc. Quiero decir, esto no es una cuestión de políticos, esto es una cuestión de que la gente tenemos que salir a reivindicar que eso es absolutamente amoral. Y como es amoral, tenemos que cortarlo. Ya ven que Pacatricio no pide permiso y hace bien que para eso se lo ha ganado en todos estos años. Bueno, que vamos a tocar muchos temas. Por cierto, podrán ver en Neutral y escuchar a Pacatricio. ¿Eres muy activa en redes? Sí, me gustan. ¿Te gustan? ¿Desde cuándo? ¿Por qué te has incorporado esa dinámica? Pues porque sabes lo que pasa, que es que los mayores o nos incorporamos a la modernidad o nos quedamos atrás. Y yo no me voy a quedar atrás. Pero como yo, miles de personas. Yo soy simplemente una especie de lentejita. Pero estoy convencida de que miles de personas, y yo a la gente mayor le digo, lo peor que podéis hacer es dar un paso atrás. Yo he tenido una lesión, tú lo sabes perfectamente, Ana. A los diez días de estar con lágrimas en los ojos de dolor, dije, se acabó. ¿Afuera? Se acabó. Y por eso estoy aquí hoy, pudiendo andar normalmente. Para nosotros la voz de los mayores es muy importante. Tú representas de alguna manera esa parte de esa voz, ¿no? Pero hay mucha gente joven que te va a escuchar. ¿Qué esperas de la gente más joven que tú? Pues sabes lo que pasa, que los jóvenes tienen que tener conciencia que lo que los mayores reivindicamos hoy no es para nosotros. Yo ya tengo mi pensión y tengo una pensión digna. Puedo vivir sin molestar a nadie y puedo incluso ayudar a mis hijos. Pero el futuro, si a nosotros nos arreglan, nos conceden lo que realmente estamos pidiendo, que es no perder poder adquisitivo, el beneficio es para la gente joven, es la gente joven con la que estamos peleando, porque son nuestros hijos y son nuestros nietos. Por lo tanto, es ridículo que digan que cuando trabajamos estamos quitándolo a los demás. No, no, perdone usted. Hágase cargo de los jóvenes, porque lo primero que tiene que hacer es arreglar es usted el tema laboral para los jóvenes. ¿Y eso ha aplicado a todo? ¿Reivindicáis cosas que no solo tienen que ver con las pensiones? En tu caso, si no, decíamos, el feminismo, la inmigración, son cosas que no son solo para solucionarlas ahora que tú vives en este país, sino también a futuro y para otras generaciones. Es que hay que mirar al futuro. Nosotros somos el presente, el futuro son la gente joven. Por consecuencia, queremos acompañarnos de ellos porque son la fuerza, la fuerza física y nosotros tenemos la fuerza de la mochila. Vamos a intercambiar. Ellos son la fuerza física y la fuerza intelectual y nosotros somos los de la mochila. Vamos a soltarla encima y vamos a ponernos de acuerdo en muchas cosas que son necesarias para este país sacarlo adelante. Nos quedamos prendados de ti viéndote en Al Rojo Vivo. Te invitamos después al objetivo para que nos contaras uno de esos días de reivindicación de pensionistas, pero ahora hemos decidido que queremos escucharte cada semana en Neutral, así que estamos deseando empezar. La gente ya que te ha escuchado decir esto. Para mí, vamos a ver, cuando hablamos de los mayores no nos damos cuenta que estas oportunidades de los mayores no podemos dejarlas pasar. Con 72 años yo no puedo decir a nada que no, menos a ti. Bueno, ni nosotros, ¿eh? No podemos dejar pasar la oportunidad de escucharte. Bueno, desde luego, nosotros no podemos, yo no puedo decir, no puedo, no soy capaz de decir, no, me ha caído encima la presidencia de la entidad, bueno, pues lo compatibilizaré, pero desde luego estoy dispuesta a donde pueda llegar y efectivamente sin pedir permiso a nadie. Ya tengo muchos años para decir, ¿puedo? No, puedo. No es puedo, no, sino puedo. Pues ya ven, pacatricio, sin permiso, en Neutral.